Música Bienvenidos amigos de Radio Face Ecuador Saludos amigos Julio Bonillén Y hoy ha sido un día No se cuando estés viendo este video Pero te lo digo así En el cual se han visto muchas cosas Nuevas acusaciones otra vez El cuaderno es el Uquiti 2.0 La videollamada que la vieron Producida en cuanto y ahora también La cachan a Diana Salazar en roja Haciéndole señas directamente A las personas que están Detestimulando a los procesados Para que respondan si o no de acuerdo a conveniencia No me crees todo esto se baja Y se desprende de uno De los principales abogados Que le llama la atención en plena audiencia A la fiscal dejando claro Que el show no fue completamente armado Y que en el proceso Se terminó medio cayendo Acompáñanos a ver todo esto Porque esto Los puteros no te lo vamos a contar La doctora de compartir Suscríbete a YouTube Y escuchemos Al parecer se le acaba de dormir el diablo La señora Diana Salazar Y la cachan en roja Hablía directamente diciendo Haciendo señas A uno de los procesados Para que la declaración Que se estaba anticipada Dega su testimonio Si o no De acuerdo a su conveniencia Así citó Uno de los abogados De lo defendido Pues netamente esto A más allá de ser algo raro Y que llame la atención Dejaría ver que están Todos armando Para poder hacer caer A los que ellos quieren Y no lo que deberían Mejor juzguen ustedes mismos Yo escuché esta noticia temprano Y lo mejor dije yo Esto es lo mejor Es una mala interpretación Pero tuve que verlo Analizarlo varias veces Para poder convencerme De lo que ocurría aquí La señora Fiscal Salazar Con todas las artimanjas Que le conocemos No creíamos que caería en esto Hacer señas en pleno juicio Para que apoye una causa o no Esto ya raya De una tomadura de pelo Porque directamente Se puede apreciar Como la señora Le llama la atención en vivo Y se queda fría Pues quedaría claro Que no estaba inculpando Como se debería O principalmente Como ya se ha ido ensayado Porque créanme Si ya no le hubiera Se ha ido ensayado No le hubiera dado atención Que se ha dado hasta ahora Me ha dado tu like Comparte este video Suscríbete a YouTube Y júzgalo tú mismo Chau chau Amigas Amigas Amigas